Santín siempre ha sido una persona muy lista. Bueno, vemos. Pero hoy descubrimos que es un verdadero genio, fíjense. ¿Sí? El de la lámpara, aunque sea. ¿Cuáles son los tres deseos que le pediría a la gente? Vamos a ver. Además de dinero, salud y amor, ¿qué otros tres deseos le pedirían al genio? Vámonos. Barbie, si yo fuera el genio de la lámpara, ¿qué deseos me pedirías? Número uno, siempre ser feliz. ¿A qué te refieres con siempre ser feliz? En cualquier temporada que estés en tu vida, no te amargues. ¿Qué te hace feliz a ti? Que mi familia esté bien, tener salud, que cualquier prueba la veas con algo positivo. ¿Qué? El segundo, encontrar el amor. Cómplice. O sea, tu partner in crime. Sí, tu compañero. ¿Tú vas a ser el crime? ¿Cómo? Tu partner in crime. ¿El partner in crime? Ah, el tercero, siempre estar con mi familia. Ay, la familia, es que la familia es bonito. A veces, no todas. Eh, no sé, un viaje. ¿A dónde? A, no sé, a Mazatlán. Mazatlán. Sí. Aquí cerca, yo pensé que no, me voy hasta el fin del mundo. ¿El segundo? Muy de, muy sentimental. No sé, ver por última vez a mi abuelo. ¿Ver por última vez a tu abuelo? ¿Se te adelantó? Sí. Ay, vi. El tercero, no sé, ayudar a alguien. ¡Qué ternura! Que mi familia cumpliera todos sus deseos también. Esa es una. Ok. ¿Qué más? Encontrar el amor claro. Ay, o sea, ahorita no ha llegado. Por ejemplo, yo te lo, pues ya te lo voy a conseguir. Yo soy el genio. Yo creo una persona amorosa. ¿Amorosa? Una persona que tenga carácter y... ¿Qué más? Eh, que las personas conozcan a Dios. Ah, y ese está bonito. Ok. Bueno, ¿libertad? No. O sea, ¿no eres libre, papi? Libertad económica. Ah, ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, ¿porlaco? Sí, sí. Poder salvar una vida. O sea, ¿quieres ser doctor, entonces? No, no, precisamente. Poder ir al antirrábico y salvar a un gato. Ah, un gato, ok. Salvar una vida. Uy, qué cursi, virgen santa. Y tener una isla. Efri Einstein, discúlpame, señor. Ah, espérate. No manches. O sea, un poquito Luis Migueler, como dirían, ¿no? Sí, sí. Quiere todo este hombre. Oye, Diva. Ay, ¿qué es esto? Yo les voy a dar una información que tengo aquí en mi cerebro, en mi disco duro, porque Diva... Siempre. Proviene del vocablo latín divus. No manches. Lo que hiciste aquí en mi cerebro, pero... ¡Gracias!